Papá, mamá, he decidido que ya no quiero ser payaso Papá, en serio, no me gusta que la gente se ría de mí Bueno, respeto tu decisión, dame esa mano Para que siempre elijas lo que quieras hacer Compra tu tarjeta ahorro de 50 centavos Y elige entre hablar, mensajear o navegar Movistar, compartida la vida es más